El placer de estar justamente comunicados con Ingrid Pelicori. Ingrid, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al espectáculo Yo, Horacio y Marcelo, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ingrid, es un placer enorme conversar contigo. Yo soy Horacio Quiaramonte. Yo he seguido mucho tu trayectoria teatral y ahora tengo la suerte, y gracias también a Marcelo, poder hablar contigo. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. Estábamos recién presentando a Ingrid Pelicori, la actriz Ingrid Pelicori, que junto a Claudia Cantero es la protagonista de La Débil Mental. Sí, así es. ¿Cómo es eso, Ingrid? Contanos, ¿de qué trata La Débil Mental? La Débil Mental es una obra que está basada en una novela del mismo nombre, La Débil Mental, que escribió Arianna Jarvis, que es una escritora argentina, que vive en Francia, hace bastante tiempo, joven ella, y que de otras novelas también ya se hicieron obras de teatro, como fue Matate Amor, que hizo Erika Rivas, y como fue Precoz, que hizo Julieta Díaz. Y esta sería, es casi una trilogía. La Débil Mental, lo hacemos junto a Claudia Cantero, una idea original de Cristina Banegas, la dirección de Carmen Baliero, y bueno, la estamos haciendo los martes, únicamente, en un teatro que es Área 623, en Pasco y México. Y bueno, recién estrenamos, hace muy poquito, y es un texto muy atractivo, una relación madre-hija bastante complicada, muy cruda, pero también poética, y también con humor, un humor particular también, pero que permite hacer un espectáculo con mucha energía, muy vital, muy, no sé, potente. Creemos que tiene una teatralidad potente, que fue algo que se buscó, porque como viene de una novela, el tema era, bueno, que la teatralidad fuera realmente impactante, fuerte, ¿no? Pese a que los textos son todos de la autora, no es que se han cambiado. Se ha hecho un recorte, pero, de hecho, la novela tiene zonas de mucho diálogo, pero las palabras son de ella, y es una autora que tiene un trabajo de lenguaje, así que era muy lindo poder realmente usar ese lenguaje en el escenario. Ingrid, ¿qué duración tiene la obra? ¿Perdón? ¿Qué duración tiene la obra? Una hora diez, creo, más o menos. ¿Y cómo reacciona el público después de verlos a ustedes en esta maravilla? En esta maravilla hemos tenido reacciones muy buenas, pero algunas diferentes. Por ejemplo, hubo un día en que la gente entró mucho más por el lado del humor, o sea, que como es un humor particular, otras veces nos ha comentado alguna persona que empezaba a reírse, que alguien del público le miró con mala cara, entonces, de pronto hay censura, el que se ríe, entonces la obra va como por otro carril, más impacta más desde otro lugar, como más de conmoción o más sensible. Cuando la gente también va más por el lado del humor es otra reacción posible, pero bueno, la obra tiene las dos cosas y lo que sí hasta ahora fueron todas muy buenas las respuestas. Bueno, eso es importante. Permitime decir también, Ingrid, te habla Marcelo Castiglioni, que es muy visceral la obra, además de que es sumamente descriptiva en todo momento, ¿no es cierto?, los textos de ustedes, bueno, en este caso, los textos de Adriana, pero bueno, que supieron adaptar, porque vos también trabajaste en lo que fue ese trabajo con Cristina y con Carmen en la adaptación. Perdón, a Cristina Banegas y Claudia Canterellos. Exactamente, gracias por corregirme. Y te decía que esa potencia y esa plasticidad que ustedes logran en escena donde verdaderamente no solamente se potencian, sino que también te terminan penetrando directamente a cada uno de los diferentes espectadores. Tengo que decirlo porque es una sensación de esta madre que no sabe ser madre, ¿no? Un poco vos lo estabas definiendo hace unos minutos. Sí. Sí, 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 qué bueno. Como hace poquito que estrenamos, claro, todas las devoluciones también a nosotras nos sorprenden también, porque es un material muy particular y estamos también ahora escuchando con mucha avidez lo que se nos dice de cómo se aprecibe. Y bueno, se dan muy contentas de las cosas que escuchamos. De cómo pega en el público, de cómo conmociona. Otros nos dicen, arrasa. Y bueno, fue un trabajo de mucho tiempo. Nos agarró toda la pandemia en el medio. Empezamos por Zoom, presencial, volver a casa, volver a presencial, volver a las otras. Bueno, así que un trabajo que tiene mucha acumulación adentro. Mucha acumulación, mucha energía y muchas ganas, porque creo que fue todo un desafío donde los puso a prueba acerca de la verdadera, el verdadero deseo de ustedes de poder llevar este proyecto adelante, me parece, en todo momento. Y sí, sí, ha pasado con otros proyectos también que se empezaron antes de la pandemia y bueno, fue complicado, porque además después cuando eso pasó estaban los otros compromisos que uno ya tenía de antes para esas otras fechas y hubo que reacomodar. Pero bueno, la verdad que lo personal me parece un material muy rico y me parece muy, muy, algo muy lindo para mí trabajar con Claudia Cantero que la había visto muchas veces trabajar, que es una actriz extraordinaria y nunca había trabajado con ella y bueno, Carmen Valiero que principalmente es música y compositora y cantante, pero ya había tenido una experiencia de dirección con Cristina Banegas de Molly Bloom y bueno, fue muy, muy, es una persona muy inteligente y muy, bueno, se puso al hombro este desafío y en ese sentido eso también nos subió un montón. Tuvimos otras ayudas y Jen Muth que es bailarina y coreógrafa es la que trabajó los cuerpos con nosotros lo espacial, diseño de movimiento, después la luz, el spiraling, de Pierre de Uber y la ropa, el espacio, bueno, la producción de Rosalía que fue la que sostuvo a lo largo del tiempo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que, en ese sentido, un equipo femenino que le puso mucho el cuerpo a un desafío grande y bueno, estamos ahora muy felices de la respuesta que estamos teniendo y bueno, ir a hacerlo finalmente es un momento de disfrutar. Eso es una satisfacción muy grande. Ingrid, me estoy acordando cuando actuaste en el Teatro San Martín con la obra Cae la noche tropical junto a Leonor Manso, este, me quedó muy grabada esa obra, me gustó muchísimo. Ay, qué linda. Como también tu actuación junto a nuestro amigo Osmar Núñez en la obra Bergman y Liv. Bergman y Liv. Sí. Bueno, mirá, te cuento. También con dirección de Leonor Manso. Exacto. Bergman y Liv la vamos a hacer el sábado, este, no, el otro, el 25 de junio en el Teatro Roma de Avellaneda. Perfecto. Es una única función, bueno, porque siempre la queremos reponer, pero ahora tenemos esta fecha seguro en el Roma de Avellaneda el 25 de junio. Y después harán... También cae la noche tropical también. Sí. La estuvimos haciendo este año hasta mediados de aril. me acuerdo. Y está previsto gira. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Ingrid, ¿y con el cine qué pasa? ¿No te llaman para filmar? Bueno, sí, cada tanto. Sí. Cada tanto, sí. Pero yo te veo más teatrera. Sí, por supuesto. Sí. Eso ni que hablar. Sí. Eso ni que hablar. Es ya. Acabamos de filmar una película con mi hermana, pero es una película documental sobre nuestra familia. Ah, qué lindo. Hicimos una obra que fue Papá Bianco y los Alonso que era sobre nuestra familia, Ernesto Bianco con nuestro padre, Tito Alonso, Pol Alonso, bueno, toda nuestra familia de artistas y ahora estamos, acabamos de filmar el documental sobre la familia recién esta semana lo terminamos de filmar, así que ahora eso irá a montaje y tenemos muchísimas expectativas. Qué lindo recuerdo, Ernesto Bianco, si lo habré visto en el teatro, me estoy acordando una vez en el teatro del Globo que fui a verlo. La Burla, ¿La Burla? Sí, no, Descienda del Árbol Mi General se llamaba. Ah, Descienda del Árbol Mi General, con Iris Marga y Doris del Valle, Emilio Com, es decir, bueno, te cuento otra cosa, bueno, por ejemplo, este lunes, feriado, 20 de junio, papá cumpliría 100 años. Ay, mirá. Y nosotros vamos a hacer la función de Papá Bianco y los Salón son Morón en el Teatro de Gregorio de la Ferrer. Qué lindo. El Teatro Municipal de Morón, ese día, y es gratuita la entrada. El lunes próximo, entonces. El lunes próximo, 20 de junio, Día de la Bandera, nuestro papá. Exacto, exacto, exacto. Y también escribimos un libro con mi hermana. Qué lindo. Sí. que lo va a publicar el Instituto de Teatro y que esperábamos tenerlo publicado para estas fechas, como no llegaban para junio, esperamos que sea para el 20 de julio, lo vamos a presentar en el Cervantes. Es un libro para el que tomamos testimonios de muchas personas que trabajaron con papá o actores que fueron inspirados por él en su deseo de ser actores como Oscar Martínez, el Puma Goytis, más todos los que trabajaron con él. Bueno, un montón de testimonios, fotos y, bueno, y un currículum completo y una síntesis de las cosas que le ha dicho a la prensa porque no queda ningún reportaje oral de él. No me digas. Sí tenemos cantidad de reportajes escritos. Sí, 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 sí. Así que, bueno, tenemos ese libro que se va a llamar Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco y que está por publicarse también como los libros del Instituto es de distribución gratuita y después se va a quedar subido en la página del Instituto. Claro, claro. Queremos eso, que quede, que permanezca para el futuro, para los que quieran saber quién fue. Sí, 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 sí. Me estoy acordando otra obra de teatro que duraba tres horas que en el Teatro San Martín, pero ahora no me viene el nombre de la obra, también me quedó. ¿Qué hizo papá? Sí, sí, sí. Duraba casi... ¿Cirano? Exacto, Cirano. Sí, Cirano de Bergerac. Cirano de Bergerac. En el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado. Mira, yo tengo 80 años, así que yo he visto, lo he visto mucho, lo he visto mucho a Ernesto Bianco, además me gustaba verlo y ir al teatro, a veces con mis padres, a veces con mis amigos. Tengo un lindo recuerdo de Ernesto Bianco y una satisfacción muy linda de conocer a su hija por este medio ahora. Y te he visto, sí, en muchas obras de teatro también. Soy medio cholulo, pero me gusta el teatro, Ingrid, y encantado de que te hayas acercado a los micrófonos de Radio Sónica para rememorar toda esta historia tan linda de la familia Bianco. Muchísimas gracias. Así que, bueno, esperemos tener otra vez oportunidades de poder charlar también, quizás con más tiempo, con nuevos estrenos. ¿Hasta cuándo van a estar acá con esta obra que empezaron ustedes? Con la Débil Mental estamos recién estrenadas, así que por lo menos dos o tres meses van a ser, sin duda. Repetinos la dirección, por favor, así vamos a verla. Pasco 623. Perfecto. Pasco Casi México. Pasco Casi México. Los martes a las 20 horas. 20 horas. Perfecto. Este es el lugar que era Apacheta, ¿verdad? Antes se llamaba Apacheta. Sí. Sí. Exactamente. Ahora ha sido refaccionado con cambio entre la gente que lo gestiona y hay toda una refacción. Hay ascensores porque antes todavía hay que ir por la escalera. Mirá. Y bueno, ahora se llama Área 623. No solamente hay ascensores sino que también permitime decir que el diseño que hicieron y la puesta en todo lo que es el equipamiento de la sala está bárbara y no tiene nada que envidiarle. Las luces son robotizadas, son todas luces de LED. Así que verdaderamente es un festín para cualquier intérprete y espectador. Las dos cosas. Sí, qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Sí, sí. A nosotros nos gusta mucho estar haciéndolo allí. Sobre todo a mí que vivo muy cerca. Ah, qué bueno, qué bueno. Voy caminando. Vas caminando. Sí. Qué placer, qué placer enorme ese. Ingrid, y volverás otra vez a hacer teatro con Osmar Núñez, me imagino, nuestro amigo, nuestro querido amigo. Ustedes se van a reír. A ver. Espera. Espera un segundito. Sí. Por favor, saludame. Me puse si me voy a hacer Fernando Núñez. Acá está Osmar Núñez presente. Osmar Núñez, qué placer. Estamos trabajando, mira, trabajando para el 25. Somos dos laburantes a ultranza. Pero, Osmar, qué linda pareja que hacen ustedes en el teatro, por favor. Osmar Núñez. Nosotros creemos lo mismo, que hacemos una linda pareja. La verdad que nos encanta trabajar juntos. Qué lindo, qué lindo. Antes de volver con Berman y Leib, que es una gran historia de amor, maravillosa, de dos genios del cine, pero que se va a sentir identificado todo el mundo, no necesariamente un artista, sino todos, absolutamente todos. espero tener oportunidad de poder ir a verlos y la vuelven a reestrenar acá en Buenos Aires. Ojalá, ojalá, ojalá podamos, yo creo que sí, que vamos a volver en cualquier momento, porque es un espectáculo que no, más que nosotros dos, digamos, dos atriles, aunque no leemos las cartas, pero sí están las cartas presentes. Qué bueno. Que son apócrifas, en realidad no son cartas reales, es un, está armado de esa manera, pero sí son, son palabras de ellos. Qué bueno, qué bueno. Marcelo, te dejo con Osmar Núñez si querés preguntarle algo. Digo, me pareció, ¿cómo te va Osmar? ¿Cómo estás? Linda sorpresa. Qué linda sorpresa. Muchas gracias por la generosidad también. Hola Marcelo, ¿cómo estás? De poder estar saludándote al menos este, este momento al aire y la verdad que se te extrañaba ya, Sí. Omar, sabíamos porque Horacio me comentó hace poco que habías estado en Ushuaia, ¿puede ser? ¿Filmando? Sí, estuve en Ushuaia un poquito más de un mes y medio, un mes y veinte días ahí filmando, sí, al lado salvaje de Juan Dickinson. ¿Y cómo te fue? ¿Comiste mucha centolla? No, no, sí comí centolla, pero una sola vez. Después laburábamos, mira, más que disfrutar de las, de las delicias del sur, pero, este, comíamos bastante sanito porque había que seguir laburando, igual la centolla es muy sana, muy rica y muy clara, las cosas. Sí, y el clima cómo los trató. Pero he comido corderos, la centolla, no se hemos dado a un que otro gusto. Pero está bien, para eso trabajan. Y el clima cómo los trató. Totalmente, sí, claro. Pero fue, fue muy lindo el rodaje también, ha ido todo muy bien, por suerte. Bueno, más vale así. Osmar, bueno, yo me despido porque se nos termina el programa y no sé si Marcelo te querrá preguntar algo. Sí, sí, nos despedimos también con Ingrid. Un abrazo para todos. Igualmente, Osmar. Osmar, Bueno, estoy acá en casa de Osmar, estamos pasando la letra de Herman y Lee, por eso. Qué lindo. Son unos genios. Gracias por tu generosidad, Ingrid, por también estar presente acá en el espectáculo Yo y recordarles a todos nuestros oyentes que todos los martes a las 20 horas en área 623, esto es en la calle Pasco 623, justamente, pueden asistir y ver esta increíble y extraordinaria obra que es La Débil Mental. Muchas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias a ustedes. Un caer.